Enrique, Enrique Ibarra, Enrique Ibarra, Enrique Ibarra, noventa y tres punto tres Sale mi coco, se soltaron los caballos, sepale, coquito, buenas tardes, en vivo, ahí es la banda noventa y tres tres, oye que viene el agua, ahí viene el agua bebé, ahí viene el aguacero La banda noventa y tres es Doña Coco y Don Henry Ibarra, de aquí hasta las cinco de la tarde, coquito, en la banda noventa y tres tres, en la banda noventa y tres tres, hago como que no oigo, hago como que no oigo, es el hashtag del día de hoy Te haces como que no oyes, compártelo con nosotros el día de hoy, aquí en el hashtag de la banda, de aquí hasta las cinco, bueno hasta las cuatro de la tarde, porque ya a las cuatro arrancamos el momento ruco Hago como que no oigo, así es que compártelo con nosotros, compártelo con nosotros, aquí en la banda noventa y tres tres, hago como que no oigo Es el hashtag, de aquí hasta las cinco, porque a las cuatro, de aquí a las cuatro, porque a las cuatro arrancamos el momento genruco Doña Coco y Don Henry Ibarra El WhatsApp de la banda, ocho, once, seis, nueve, cero, ocho, noventa y tres tres, es el WhatsApp de banda noventa y tres tres, ocho, once, seis, nueve Eh, hago como que no oigo, eh, ya está la raza demandando sus WhatsApp, a ver, coquito, ¿qué dice la banda? Cuando estoy en el baño de Walmart y están haciendo fila, diciendo, casa llena, ahí hago como que no oigo para no salir Eh, y todos allá, súbele, coquito Hey, ¿qué tal, Henry? ¿Qué tal? Buenas tardes Hago como que no oigo cuando el supervisor me regaña porque llegué tarde al trabajo, ya que en la noche me la pasé en el Face Hola, Henry, buenas tardes, hago como que no oigo cuando mi marido dice, vamos al suido hotel, saluditos Ya está, en la banda noventa y tres tres, coquito, aquí está, qué poca, qué poca, ellas, ellas, Ana Bárbara, en la banda noventa y tres tres, qué poca Cuando me dicen, bajan, hago como que no escucho ¡Epa! El hashtag del día de hoy, hago como que no oigo, coquito, hoy el día de hoy, aquí en cabina, pues ya, ahora sí ya, pues sí soy un cuate de nosotros aquí de la radio y de la raza de Santa Catarina Héctor Castillo, el alcalde de Santa Catarina, que hoy viene con nosotros a platicar un poco, porque la verdad, andas trabajando en redes sociales, estás bien activo con toda la gente de Santa Catarina, gracias Y la verdad, nos da gusto, pues, saludarte otra vez, ya, pues ahora sí, una segunda, o por una segunda entrevista, ya como alcalde, porque ya había sido, y estuvo viniendo en campaña, y estuvo viniendo, pues, obviamente, a platicar con la gente Y el día de hoy, vienes a saludar a la raza de la banda noventa y tres, Héctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Henry, un saludarte a ti y a Coquito, la verdad, les resumo la raza que ya la conozco, ¿eh? Yo toda la vida he sido conozco a Coquito, ya la conocí, y saludos a la banda, también toda la raza La manda le voy a decir, Coco, chiquito, papá Héctor, ¿cómo estás, Héctor? Bienvenido a la banda Muy bien, muy bien contento, como tú bien lo dices, me tocó venir desde el primer proceso que estuve como alcalde Ahora en este segundo, y es a la gente informarles cómo estamos trabajando, y cómo Santa sí jala, porque lo llevamos adelante, y vamos trabajando mucho con la gente de Santa Catarina Fíjate que así, platicando así, así para entrar así en tema, ya ves que ahorita platicamos que se viene ahorita una tormenta, que viene por ahí Estamos en temporada de huracanes, obviamente, a nivel nacional, internacional, y ahorita, pues, obviamente Nuevo León Estamos cercanos a Tamaulipas, y por allá se prehíbe que va a entrar por allá una tormenta tropical Santa Catarina también está, ya también con las pilas para esto Ya, de hecho, ya estamos en actividades Claro Juntas operativas, tanto protección civil, servicios públicos, tránsito, policía Al Santa Catarina estamos entre dos montañas, obviamente hay cuencas naturales Que eso nos detona, que tenemos que trabajar, y qué es lo que hacemos ahí, Henry Llevamos un programa que se llama Súmate, donde hacemos limpieza de cañadas Cada quince días vamos limpiando una cañada diferente, aparte de los trabajos de desasolve de los pluviales Pero también llevamos un plan maestro, donde vamos construyendo pluviales En puntos estratégicos Muchas veces la gente, a veces, le digo ahorita porque lo de Aguas abajo, en conexión a un ahorroyo, o a un río, inicia las construcciones Es que me hundo acá arriba Sí, pero ¿Pero dónde pasó el agua? Claro, es correcto Tengo que conectarla a la ría, señora Es correcto Lo que hacemos ahí, Henry, es pluviales que estamos construyendo Y vamos llevando el agua hacia arriba Para que todo eso se nos vaya La conectividad y en este caso El cauce natural, que es el río Santa Catarina Los reyes, el obispo, ya le vamos a la presa El alcalde Héctor Castillo, pues la verdad, trabajando Y pues yo creo que, importante también Los espacios para activaciones ¿Cómo andamos ahí con la gente que quiera hacer alguna activación? Los espacios, ¿Cómo se está trabajando aquí? Yo creo que bastante en Santa Catarina tenemos mucha gente que se activa Porque pues ya cada vez más es más común tener cercano una alberca Gimnasios al aire libre Vitapistas, canchas de pasto sintético Es una realidad que en las plazas de Santa Catarina Llevamos ese nuevo modelo ¿Y sabes por qué también lo llevamos? Aparte que es la convivencia Aparte que la gente, pues el patio Si tú ves la plaza Es tu porche, es tu patio que lo amplias Claro, claro, claro Entonces la gente convive Y aparte los hábitos de la gente ahorita No quiero hacerte ejercicio Pues está bien a gusto sentadito Pues va escuchando a la banda caminando Se ponen los audífonos y va caminando Y algo importante, yo creo que poco a poco Ha ido creciendo en Santa Catarina La cultura de hacer deporte Porque antes, pues la verdad No teníamos esa cultura Todos, digo, todos los Nuevo Leoneses Y la gente de diferentes municipios Y sobre todo Pues mucha raza No teníamos esa cultura de hacer ejercicio Tal es porque a lo mejor no había los lugares Tal es porque no había el recurso Y ahorita pues ya afortunadamente lo hay Y hay oportunidad de que los alcaldes Trabajen y tengan esos espacios O que reactiven espacios Para que la gente tenga Tenga una actividad física, ¿no? Es correcto, sí Lo que bien tú lo dices Anteriormente no era accesible Tú veías Hijo, es que un gimnasio A lo mejor puede ser caro Ahorita puede salir a caminar Puede salir contigo a jugar fútbol Los aparatos de ejercicio O de gimnasio al aire libre Que lo tenemos Es a disposición de la gente Entonces Y más que todo también Muchas veces te hace falta Eh, mijo Vamos a platicar Y en la casa a veces no se da Platicando Y ahí vas viviendo Y el huerco te va diciendo A lo mejor muchas cosas Que nos hace falta como papás Escucharlos Y ponerles atención Oye, la gente también pregunta El arroyo del obispo ¿Qué onda con el arroyo del obispo? Porque pues es algo muy importante Para toda la raza de Santa Catarina Sí, fíjate que fue un reto Durante más de 30 años Al interior del arroyo Acumulaban madera Basura Ganado Había de todo Empecé la anterior administración Lo dividí en dos etapas La primera la que había La administración pasada En esta de 2.600 metros Que es Ya llevo 1.400 metros 1.600 y fracciones Nos falta muy poquito Y le estamos regresando A la calidad de la gente Porque toda esa basura Venía del río Santa Catarina Y terminaba en la presa Aparte que se encontaminaban Los mantos fiáticos Era un problema ambiental Y unas mosconas del tamaño Imagínate Era una abeja Estaba chiquita Pues la gente ya tiene calidad de vida Y ya puede hacer su carnita Saada en su patio Qué bueno Que eso es bien importante Para la gente de Santa Catarina Bueno, actividades Y todo lo que Vas a andar haciendo Toda esta semana Me imagino que andas haciendo Estás muy activo En las colonias Sí, en las colonias Estoy muy activo De hecho en redes sociales Me ven La gente ve que todo le ando De hecho antes de llegar aquí contigo Ya estábamos dando recomendaciones De lo que le pedimos a la gente Que ahorita que va a llover Que tomen en cuenta Las indicaciones de protección civil De tránsito Que si bien tenemos un plan integral De pluviales Obviamente tenemos lugares De encharteamiento Que vamos trabajando Pusimos plumas Para cuando llega cierta métrica Ahí marcado el color No pasamos No pasamos Claro Porque la gente No le tiran al valiente Si está la métrica ya Y está cerrado Busca otro acceso Para no poner en peligro Su vida y su patrimonio Pero me imagino Que en ese caso Los cuerpos de bomberos De protección civil Están a alerta Y atentos en estas Bueno en estas temporadas Me imagino Es correcto Ya los tienes activos Sí, estamos en una alerta permanente De hecho en la mañana Tuve una junta Los municipios metropolitanos Obviamente Nos incluidos Ahorita ya Después de ahí Hicimos un armón Trabajo nosotros Para ver Ahorita hicimos Desasolves en lugares Que la gente a veces Pues dicen No está solvado El pluvial Pero tiene un colchón arriba Tiene una madera Pues no se oye el agua Claro, claro No sea mala No me lo ponga ahí Que un problema de cultura Se vuelve un problema De seguridad para las personas Para todo el municipio Y para la gente Que pasa por ahí Bien Héctor Héctor Castillo Pues alcalde de Santa Catarina El día de hoy Aquí saludando a la raza La verdad Pues dinos Que más vas a andar haciendo Para que la gente sepa Sí, que la gente sepa Que mi informe es el día jueves A las siete A las once de la noche Lo voy en Cabildo Que también me pueden seguir En redes sociales En Facebook Este jueves Este jueves Este jueves va a ser mi informe Y en Facebook Puede verme En Héctor Castillo En Instagram estoy Arroba hay un bajo Castillo Héctor Y en el WhatsApp ¿O contestas ahí mensajes? Sí, ahí estoy con el equipo De trabajo Yo a la mañana llego Y estoy y veo Con el equipo de trabajo De redes que tengo Por los mensajes que nos llegan Y en WhatsApp Que también manejo Ocho once Dos trece Cinco uno dos cuatro Y tus redes sociales Y tus páginas de Facebook Y demás, ¿verdad? Es correcto Ahí me localizan Ahí muy activos Y me van a ver Mi querido Héctor Castillo Elcalde de Santa Catarina Que hoy se dio la oportunidad De saludar a la raza Y también pues ahora Esperar el informe El próximo jueves Para que la gente esté pendiente Todos los La raza de Santa Catarina Que esté pendiente Pues de lo que se está haciendo En estos primeros horas Y primer año de trabajo, ¿verdad? Primer año de trabajo Cuarto año Cuarto informe de labores En esta segunda administración Y bien contento, Henry La verdad De estar contigo Se ve, se ve que bien Se viene bien contento Y pues es que conoce Coquito Garay ¿Cómo le hago? Ay, bien chifladote Sí, sí, sí Muy bien contento Ya está Mi querido Héctor Muchas gracias A la gente de Santa Catarina Pues ya está Ahí les mandamos El alcalde que andó trabajando Andó haciendo aquí algo De radio Para informar Pues que ya es El próximamente El informe Y sobre todo Pues algunas actividades Que se han hecho En este primer año Ya de trabajo De Héctor Castillo Alcalde de Santa Catarina Venga Gracias Gracias Musiquita Coco Hago como que no oigo Coco Hago como que no oigo Cuando baila Bonero A la casa Hago como que no oigo Y ya sé Yo también Hago como que no oigo Cuando me dicen Que me meto mucho perico Saludos Henry Hago como que no oigo Audios cortitos Cuando me dicen Eh, ve por la Chévez Hago como que no oigo La banda noventa y tres tres Hago como que no oigo Hoy dice Coquito Oye a toda la raza Aquí en Guerrero En Guerrero Coco Y Roberto Martínez Ahí Macrodulcerías Que están escuchando La banda noventa y tres tres Ahí Ahí que ya tienen todo Para tu fiesta mexicana Saludos muchachas Chicas de ahí De Macrodulcerías Ahí en Guerrero Que siempre están con la banda Y ahí está la piñeta Del genruco Saludos muchachos Hago como que no oigo Cuando mi vieja me habla Hago como que no oigo Coquito Hago como que no oigo Saludos banda En la banda noventa y tres tres Tenemos promoción Hablando de fiestas mexicanas Tenemos la fiesta mexicana De la banda noventa y tres tres Gánate una Ya sea con los tigrillos O bien con los relampayitos Una promoción exclusiva De banda noventa y tres tres Mi Coco Garay Ya lo sabes Entra a nuestra página De Facebook Participa y llávate O gánate esta Fiesta mexicana Henry Buenas tardes Yo hago como que no oigo Cuando el chihuahueño Que tengo en la casa Me dice Ya no te drogues cabrón Pausa y regreso Que onda mi Henry Buenas tardes Hago como que no oigo Cuando el tolentino Me pide dos tehuamas Financiadas Que onda Henry Oye un saludo Para toda la gente De RACAR del norte Que andamos aquí trabajando Echando chispa Ok Si nos pones la canción De hay unos ojos De relampaguitos Por favor Por eso me puedes complacer Buen día Epa Y también si quieres ganarla Noche mexicana Algo como que no oigo Cuando me dice mi vieja Ya les perco Me gustaron esos zapatos No Me gustaron esos zapatos Coquito Martecitos De Echar a Patita Saludos Hoy echamos patita Hoy echamos brinco Ahí en el suite Ahí por J.G.L. Alicolón Ahí están reventando bocinas Siempre con la banda Y esperando el momento Ruco Saludos A toda la banda Ahí en Cotaje Leal y Colón Siempre con banda Noventa y tres tres Muy buenas tardes Buenas tardes Yo hago como que no oigo Cuando me dicen que ando bien Y en realidad sí ando Pero hago como que no oigo Hago como que no escucho ¿Eh? La banda noventa y tres tres Coquito Y Don Henry Barra Vale Bebé Ahí viene el agual Ahí viene el agual Bebé Te viene gratis Te marcha Porque me viene muy feo Mi niño Vamos pa' la casa Yo voy pa' la casa Claro Coco Promociones que le gustan A la raza Coquito Ahí viene el agua Ahí viene el agual Bebé Ahí viene el agual Bebé Ahí viene el agual Ahí viene el agual Bebé Te viene gratis Te marcha Porque me viene muy feo Mi niño Vamos pa' la casa Mami Vamos pa' la casa ¿Qué dice la raza? Como que no escucho Cuando el tránsito me dice A orillas de la orilla Me peleo con el amor de mi vida Y luego me está marque y marque Hago como que no oigo Para que sufras Henry Barra ¿Qué onda loco? Hago como que no escucho Cuando me hablo a la gorda De aquí el jale La que manda Me hago que no escucho Me hago Me hago güey Ajan Chupar este güey Primero 저 Loce